El 29 de abril de 1991, el Consejo de Seguridad de la ONU creó la MINURSO, la misión de las Naciones Unidas para el referéndum del Sáhara Occidental. Se firmó un alto al fuego y Marruecos se comprometió a celebrar un referéndum donde los saharauis pudieran elegir su anexión al país o su independencia. Este referéndum lleva más de 24 años esperando y son pocos los países que presionan a Marruecos para llevarlo a cabo. Un ministro marroquí dijo que el 90% de las relaciones entre España y Marruecos depende de la postura que tenga el gobierno español respecto al pueblo saharaui y al conflicto saharaui. Eso significa que condicionan y presionan cualquier sector, el de la pesca, los intereses comerciales, el Ceuta y Melilla, la droga, la emigración, siempre para conseguir que la postura de España no cambie respecto al conflicto saharaui. Nosotros le pedimos que ya que este gobierno es un gobierno de la Unión Europea, de la OTAN, es un gobierno que es importante dentro del panorama internacional, tenga una postura clara respecto al conflicto saharaui. Diga que este conflicto no está acabado, es un conflicto de descolonización inacabado y que se necesita dar la oportunidad democrática al pueblo saharaui a decidir libremente su futuro. Lo contrario, la pasividad, hace que Marruecos tenga esta posición de impunidad, de intransigencia y que siga con esta política de no respetar las resoluciones y los derechos humanos ante el conflicto del Sahara. Marruecos tiene como aliado en el seno de las Naciones Unidas a Francia, país dentro del Consejo de Seguridad con derecho a veto. Durante años, se ha pedido que la MINURSO incluya en sus competencias la vigilancia de los derechos humanos de los saharauis. Pero con el derecho a veto de Francia, esta petición no se ha llevado a cabo. El próximo mes de octubre vence el plazo que se propuso el enviado especial de las Naciones Unidas para el conflicto del Sahara, Christopher Ross, para iniciar una nueva ronda de negociaciones entre Marruecos y el Frente Polisario. Para Global, Francina Islas.